¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡No! ¡Momento! ¡Aquí! ¡El garrote! ¡Uf! ¡Qué guantazos pega esto, loco! ¡Qué guantazos! Vale Y además mete sangrado, ¿eh? Sombrero de cola ¿Me acaba de dar un ítem? Defensa 2, velocidad de ataque 8% ¡Cojonudo, ¿no? Ah, sí, ya me lo habían dado Eh, pero este es azul Ah, este también ¿Qué ha sido eso? Esa explosión Uf, este garrote es muy bueno, ¿eh? Quiero visitar un templo ¿Vale? Alguna armazmorra Armazmorra, ¿sabes? ¡Eh! ¡No! ¡Desafío! No me acaban de gustar de todos los desafíos estos, ¿eh? Vale, hay que hacerlos Joder, hay que disparar triple ahora Bueno, algo más, tío Me vas a complicar la vida Vale Ah, son dos, ¿no? ¡Madre, qué parió! Vale Sencillo No está complicado, ¿eh? Venga, lo último Coño, dispara más rápido Que se está calentada, loco Menuda calentada, ¿no? Imán estelar El alcance de recogida de fragmentos mágicos aumenta enormemente Pero escúchame No tengo espacio para más cosas Solo tengo tres Una fuente Lo cual me da un punto más de defensa Gracias ¡Eh! Ciruelita Vale, me hace falta dos más, creo Me han reventado, coño La he matado de un guantazo Otro de estos Coito fuerte ahora, ¿eh? Ah, por cierto Me habéis dicho que el creador de Forager Contribuyó en este juego, ¿no? Honestamente Se nota En el sistema de combate En las animaciones Se nota muchísimo, ¿eh? Bueno, me están reventando, hijo Se nota un montón, ¿eh? La contribución del creador de Forager De hecho, lo mencioné En uno de los vídeos creo que lo dije Dije, me recuerda mucho a Forager Vale, espérate Una poción Cuidado Pepitas de oro Vale Voy fortachón, ¿eh? Mira, tonto Respeto, ¿sabes? Me hincha pasta ¡Eh! ¡Hostias! Mongo, el bandido brutal Ah, facilito, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno Toma Buen Bullet Head, ¿eh? Vale Le reviento, ¿eh? ¡Ah! Buenas, Herier ¡Joder! Creo que si no tuviera Tanta armadura Gerier Eres malísimo, pelotudo De mierda No Espérate que al final me muero, ¿eh? ¡Muerto! ¡Uf! ¡Qué guapos están los bosses, eh! Logras bloqueado Hammer down ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¡Súper alcance! Los proyectiles de armas Cuerpo a cuerpo Viajan más lejos Los proyectiles de armas Cuerpo a cuerpo Viajan mal Y me da un vaso Garrota de pincho Es el mismo, ¿no? Sí Es el mismo 25 Es el mismo, sí Los proyectiles de armas Cuerpo a cuerpo Viajan más rápido Más lejos Vale, lo que voy a hacer Es quitarme entonces esto Mayor daño cuerpo a cuerpo ¿Cuánto daño cuerpo a cuerpo tengo? Más 15%, ¿no? Ah, pero ¿puedo equiparme este? No Puedo equiparme este Los proyectiles Ah, claro A ver, yo no suelto proyectiles Claro Por ahora no suelto proyectiles, ¿no? Necesito un arma Que suelte proyectiles Como el mazo Que llevaba el tipo Más defensa Estupendo Espada veloz Daño 46 Taza y alcance A verla Buah, aquí está súper poco, ¿eh? Por lo que veo Ciénaga sombría Sigamos por aquí, ¿no? Oye, ¿esto no funciona o qué? Me cuesta la calefacción, gente Pero no me No me calefacta Tengo frío Vamos a probarla Dios, qué poco quito Me vais a perdonar Pero es una mierda Me han reventado Logra desbloqueado It begins Y perdí oro Por recuperar mi cadáver O algo así Hostia, igual esta zona es muy avanzada Me pegan muchísimo, ¿eh? Me pegan muchísimo, tío Vaya guantazos me dan Acero oscuro Tela araña Tiene pinta que esta zona No es para mi nivel, ¿eh? A ver, avancemos un poco más Hay una ciudad ahí, ¿eh? A ver si puedo llegar a la ciudad Es que los proyectiles estos Que te siguen Joder Tío Es que Vale Me he curado Vaya, tío ¿Me puedo curar? A ver si puedo llegar a esa ciudad Y al menos lo dejo ahí Joder Es que me dan con todas las habilidades, ¿eh? Me pegan con todo Es muy difícil esquivar Y como no hay tiempo No hay frames de vulnerabilidad Pa, 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 pa Te pegan Muy seguido Nah Voy aquí, ¿eh? Esta zona es muy... Está muy alta para mí Ahora mismo Aquí sí Esta zona sí es para mí, seguro Eh, aquí hay fuego, ¿eh? Y dije, bueno, igual hay Una entrada secreta ahí Pero no Esta zona sí Esta sí que está... Bueno, esta es más bajita Y aún así No veas la que me están dando Pepita de oro Aquí no hay ciudad, ¿eh? La ciudad estaba aquí Y casi llegamos, tío Voy por aquí Tengo que mejorarme el mazo, ¿eh? Es mi mejor arma por ahora Un báculo de hielo Se trae burbujas A ver, vamos a probar Eh, ¿qué es esto? Aumento de poderes de bomba Tu bomba no inflige en daño adicional Guay, ¿no? Eh, tres lugares así Seguidos de evento Vale, más defensa Me viene muy bien Para el otro nivel Y otro cofre Tomo aguado Espérate No soy muy fan de la magia, ¿eh? ¿Y el de burbujas, cómo es? Nah, no soy fan de la magia, ¿eh? Prefiero mi arma cuerpo a cuerpo Prefiero el cuerpo a cuerpo Mucho más Lanza de justas ¿Cuánto daña es esto? ¡160! Taza 1.68 No aplica sangrado Pero alcance y penetra armadura Ya no me cabe nada, ¿eh? Oye, creo que debería haber un pequeño frame de invulnerabilidad, ¿no? Básicamente porque comes daño en este juego Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Creo que prefiero el garrote Tiene más alcance Y el sangrado Le aumenta mucho más el daño también Sí, prefiero mil veces el garrote, ¿eh? De lejos, vamos Qué paliza me están dando Ah, llego desde aquí Sin arriesgarme lo más mínimo ¡Pum! Pepititas ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Ciruelita ¿No llego? Ah, sí, llego, sí, llego Vale Otro puntito de defensa Muchas gracias ¿Y por aquí qué hay? Risco arenoso Dos estatuas seguidas Vale Muchas gracias Una zona nueva, ¿eh? ¡Eh! ¡Un calabozo! Vamos hasta él, ¿no? Esto es un material nuevo Fragmento de obsidiana ¿Hay más? Aunque queda Porque hay más camino Por aquí también Hay un montón de fragmentos Vamos a ese ¡Coño! Disparan, ¿no? Creo que este es el camino lógico, ¿eh? De progresión, vamos Cofrecito Mayal de cactus Pero ya no me cabe en nada 63 Sangrado Alcance Está guapo Está chulo, ¿eh? Me sigue gustando No hay ciudad Hay una ciudad ahí Es que te hace mucho daño De forma muy constante Como no hay frame De invulnerabilidad Repito Es un pequeño problema ese, ¿eh? Que no haya frame De invulnerabilidad Bueno, no Simplemente ¿Y esa podi? Bolsa de veneno Material Vale Simplemente creo que Te obliga a jugar Un poco más pausado ¿Sabes? Vale Son inmunes al veneno Al sangrado Bien Creo que había una fuente aquí al lado La que me dan, tío Es que me aniquilan, ¿eh? Me hacen polvo Mira, había una fuente aquí al lado Otro punto de defensa Maravilloso Otro punto de defensa, maravilloso Me hacen polvo igualmente, tío ¿Qué es eso? Papam, pum, papum, pam Joder, es que no puedo esquivar, ¿eh? Me atacan tan rápido Cabrones No solo ruedan No solo ruedan Sino que encima Explotan Vale Necesito otra curación Rápido Ya Otra fuente Joder Hermano, es una fumada De verdad, ¿eh? El daño recibido Es una fumada Bien Una fuente, creo Gracias De verdad Bien Gracias ¡No! Retos Retos No Joder Ya verás Cuando haya tres Ah, que no hay tres Básicamente hay que esperar Que se aleje Vale Bueno, este no es complicado Parece Vale Este no es complicado Menos mal Disparo agudo Posibilidad de disparar Una flecha penetrante No está mal Y... Hay que ir a la derecha Hay que llegar al... Al... Al templo, ¿eh? A ver si yo con vida ¿Qué coño es eso? Bueno Tío Joder Como atacan algunos Bichos Vale Bueno, también Tengo que llegar a... La ciudad Bueno, que puedo hacer teleport ¿No? Facilito Joder Que puntería tienen Vale Vale Loco Despacito, ¿eh? Lo consigo También debería craftearme esto La armadura esta de obsidiana, ¿eh? Eso me vendría muy, pero que muy bien Vale Sobrevive, Herier Que hay fuente aquí al lado, parece Esto tiene que ser una fuente, ¿no? Hay muchísimas fuentes de curación Repartidas en el mapa Pero muchísimas Vale Es que es full forager, ¿verdad? El juego Es full forager Mola mucho Eh, ¿qué es esto? Ah, que explota Vale Cuidado Dios, tiene un montón de vida este Necesito hacerme la armadura obsidiana Y necesito mejorar el garrote Con eso iré Ey ¿Y esta cabeza? Con eso iré Cojonudamente bien Ven aquí Sube Joder Este es nuevo, ¿eh? Joder 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 Vaya habitación Loco Si me tiene Rubber 7 El tío este ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le pasa a la estatua? ¿Es un secreto o algo? Ni idea, ¿no? Vale Vale, aguanta Tenemos aquí al lado una fuente ¿Y ese ataque? ¿De quién es? Coño Faraón Ah, es facilito, ¿no? Bien Una fuentecita Eh, esta no me ha dado What? ¿Por qué esta no me ha dado defensa? Justísimo Justísimo Igual a estos es mejor atacarles de lejos ¿Sabes? Pero como soy un valiente Voy a mele con todo No me achanta nada Buenas, Jerez Ay Me puedo morir Socorro No me quedan potis Es que me consumen las potis A una velocidad alarmante Bueno ¿Estos qué hacen? Tiran como unos rayos negros Pero mira No hace nada, ¿eh? Se me queda mirando mal Y ya está El cabrón me mira mal Y punto Bate, a ti te voy a dar A distancia Con los cuchillos mejor, ¿no? Aquí Trajo un muro Ah, vale Que este cabrón invoca Vale Vale, tú lo que haces es invocar Como un puto demente, ¿no? Bueno Tampoco te calientes Vale El templo Ojito, el templo, ¿eh? Tumba de los reyes Vale Vale, pues aquí lo dejamos Para el siguiente episodio, ¿eh? Capitulazo Me ha gustado un montón Espero que a vosotros también Dejad un like Y nos vemos Chao Pero si aunque no hay Tumba de los reyes Tumba de los reyes ¿Cuál? Vale, pues aquí love Tumba de los reyes ¿Cuál? Tumba de los reyes Tumba de los reyes Gracias.